Einstein estaba convencido de que algo le faltaba a la teoría cuántica. Algo que describiría todos los rasgos detallados de las partículas, como sus ubicaciones, incluso cuando no las miráramos. Pero en ese momento, pocos físicos compartieron su preocupación. Y Einstein consideraba que era abandonar el trabajo del físico. No era una física mala, estaba incompleto. Esa es la abstención de Einstein. La mecánica cuántica no es incorrecta hasta donde se sabe. Pero está incompleta. No captura todas las cosas que pueden observarse o predecirse con certeza. A pesar de los argumentos de Einstein, Niels Bohr se mantuvo firme. Cuando Einstein repitió que Dios no juega a los dados, Bohr le respondió, deja de decirle a Dios qué hacer. Pero en 1935, Einstein pensó haber hallado finalmente el talón de Aquiles de la mecánica cuántica. Algo tan extraño, tan contrario a las concepciones lógicas del universo, que pensó que tenía la clave para probar que la teoría estaba incompleta. Se llama entrelazamiento. La más estrafalaria, la más absurda, la más loca, la más ridícula predicción que hace la mecánica cuántica es el entrelazamiento. El entrelazamiento es una predicción teórica que viene de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Dos partículas pueden entrelazarse si están cerca, y sus propiedades se vinculan. Notablemente la mecánica cuántica dice que, incluso si estas partículas se separaran y fueran enviadas en direcciones opuestas, pueden permanecer entrelazadas, inextricablemente conectadas. Para comprender lo profundamente extraño que es esto, consideremos una propiedad de los electrones llamada spin. A diferencia de la peonza, el spin de un electrón, al igual que otras cualidades del electrón, por lo general es borrosa e incierta hasta el momento en que se mide. Y al hacerlo veremos que gira en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es parecido a esta ruleta. Cuando deje de girar, acabará azarosamente en el rojo o en el azul. Ahora, imaginen una segunda ruleta. Si estas dos ruletas se comportan como dos electrones entrelazados, entonces, cada vez que uno acabe en el rojo, está garantizado que el otro acabará en el azul. Y viceversa. Ahora, como las ruletas no están entrelazadas, que suceda eso sería sospechoso. Pero la mecánica cuántica de Niels Bohr y sus colegas llegaron incluso más lejos, prediciendo que, si una del par estaba lejos, incluso en la luna, sin cables ni transmisores que las conecten, aun si miráramos una y la encontráramos en rojo, la otra seguramente estaría en azul. En otras palabras, si midiéramos una partícula aquí, no solo la afectaríamos a ella, sino que la medida también afectaría a su compañera entrelazada, sin importar lo distante que esté. Para Einstein, esta clase de conexión rara y de alto rango, entre ruletas que giran, o partículas, era tan absurda que la llamó fantasmagórica. Acción fantasmal a distancia. Lo sorprendente es que cuando mides una partícula, afectas el estado de la otra partícula. Cambias su estado. No hay fuerzas o poleas, ni cables de teléfono. No hay nada que las conecte. ¿Cómo puede ser que mi acción aquí se relacione con lo que sucede allí? Así que no hay modo en la que puedan comunicarse entre sí. Así que es completamente estrafalario. Y es algo de lo que Einstein se dio cuenta en 1935. Einstein no podía aceptar que el entrelazamiento funcionara de esta manera, convenciéndose de que solo la matemática era rara, no la realidad. Aceptaba que las partículas entrelazadas pudieran existir, pero pensaba que había una explicación más sencilla de por qué estaban vinculadas que no involucrara una conexión misteriosa a larga distancia. En su lugar insistía en que las partículas entrelazadas eran más parecidas a un par de guantes. Imaginen que alguien separa los dos guantes poniendo a cada uno en una maleta. Luego, esa persona me entrega una de esas maletas y envía la otra maleta a la Antártida. Gracias. Antes de mirar dentro de mi maleta, ya sé que tiene un guante derecho o izquierdo. Y al abrir mi maleta, si encuentro un guante izquierdo, entonces sé que en ese instante la maleta en la Antártida debe contener un guante derecho, incluso a pesar de que nadie miró dentro de ella. No hay nada misterioso en esto. Obviamente, al mirar dentro de la maleta, no afecté a ninguno de los dos guantes. Esta maleta siempre tuvo un guante izquierdo y la de la Antártida siempre tuvo uno derecho. Eso se determinó en el momento en que los guantes se separaron y se empacaron. Einstein pensaba que exactamente la misma idea se aplicaba a las partículas entrelazadas. Cualquiera sea la configuración en la que están los electrones, debe haber estado completamente determinada desde el momento en que se separaron. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Bohr, que apoyaba las ecuaciones que decían que las partículas eran como ruletas que giraban, que podrían vincular de inmediato sus resultados azarosos, incluso atravesando grandes distancias? ¿O Einstein, que creía que no había una conexión fantasmal, sino que, en su lugar, todo estaba decidido mucho antes de mirar? El gran desafío era resolver quién tenía razón, si Bohr o Einstein. Einstein dice que una partícula tiene un spin definitivo antes de medirlo. ¿Cómo se verifica? Se le dice a Einstein. Dice, pues mídalo y encontrará el spin definitivo. Bohr diría, pero es el acto de medirlo lo que hizo que el spin tenga ese estado definitivo. Nadie sabía cómo resolver el problema. Toda la cuestión acabó considerándose filosofía, no ciencia. En 1955, Einstein murió, aún convencido de que la mecánica cuántica ofrecía, como mucho, una imagen incompleta de la realidad. En 1967, en la Universidad de Columbia, la misión de Einstein de desafiar a la mecánica cuántica fue asumida por un recluta insólito. John Clouser estaba a punto de graduarse como doctor en astrofísica. Lo único que se le interponía era su calificación en mecánica cuántica. Cuando aún estaba estudiando, por más que lo intentara, no podía comprender la mecánica cuántica. Clouser se preguntó si Einstein podría estar en lo cierto, cuando hizo un descubrimiento que cambió su vida. Era una publicación poco conocida de un físico irlandés, también poco conocido, llamado John Bell. Increíblemente, Bell parecía haber hallado una manera de romper el bloqueo entre Einstein y Ball, y demostrar de una vez por todas quién tenía razón acerca del universo. Creía que la visión de la mecánica cuántica estaba probablemente equivocada. Al leer la publicación, Clouser vio que Bell había descubierto cómo saber si las partículas entrelazadas se comunicaban con una acción fantasmal, como las ruletas, o si no había nada fantasmal en absoluto, y las partículas ya estaban determinadas, al igual que el par de guantes. Con una astuta matemática, Bell demostraba que si la acción fantasmal no funcionaba, la mecánica cuántica no estaba para nada incompleta, como pensaba Einstein. Estaba mal. Llegué a esta conclusión. Dios mío, este es uno de los resultados más profundos que haya visto. Bell era teórico, pero su publicación demostraba que la cuestión podría ser comprobada construyendo una máquina que creara y comparara muchos pares de partículas entrelazadas. Bell convirtió la pregunta en una cuestión experimental. No se trataría solo de filosofía o de intercambiar papeles. Y el experimento que imaginó podía realizarse. Realmente se podía armar un experimento real para forzar la situación. Clauser se lanzó a construir una máquina que finalmente saldara el debate. Yo era solo un estudiante. Me resultaba asombroso. Siempre está la sutil posibilidad de que encuentres un resultado que sacuda al mundo. La máquina de Clauser podía medir miles de pares de partículas entrelazadas y compararlas en muchas direcciones diferentes. A medida que los resultados comenzaron a llegar Clauser se sorprendió y no se alegró. No dejaba de preguntarme ¿qué hice mal? ¿Qué errores cometía en esto? Clauser repitió su experimento y pronto el físico francés Alain Aspect desarrolló pruebas incluso más sofisticadas. Una de ellas iba al corazón del debate entre Einstein y Bohr. En la prueba de Aspect el único modo en que medir una de las partículas pudiera influir directamente a la otra sería que una señal viajara entre ellas más rápido que la velocidad de la luz. Algo que el mismísimo Einstein había demostrado como imposible. La única explicación que quedaba era la acción fantasmal. Así que el experimento de Aspect borró virtualmente toda duda. El resultado de estos experimentos son sorprendentes y demuestran que la matemática de la mecánica cuántica está en lo cierto. El entrelazamiento es real. Las partículas cuánticas pueden vincularse a través del espacio. Medir una cosa de hecho puede afectar instantáneamente a su compañero distante como si el espacio que los distanciara ni siquiera existiese. lo único que Einstein consideraba imposible la acción fantasmal a distancia realmente sucede. Una vez más estaba muy triste por no haber descartado a la mecánica cuántica porque aún hasta el día de hoy me cuesta mucho comprenderla. Eso es lo más estrafalario de la mecánica cuántica. Es imposible siquiera comprender ni siquiera me pregunten por qué. No me pregunten aunque lo harán cómo funciona porque es una pregunta ilegal. Solo podemos decir que aparentemente esa es la manera en que funciona el mundo. Así que si aceptamos que el mundo realmente funciona de esta extraña manera ¿podríamos aprovechar la acción fantasmal a distancia del entrelazamiento para hacer algo útil? Pues un sueño ha sido de algún modo transportar a la gente y las cosas de un lugar al otro sin atravesar el espacio que los separa. En otras palabras la teletransportación Teletransportan Energizar Energizando En viaje a las estrellas la teletransportación siempre lucía muy conveniente. Parece pura ciencia ficción pero ¿podría posibilitarlo el entrelazamiento? Extraordinariamente ya se están haciendo pruebas aquí en las islas canarias cerca de la costa africana Hacemos los experimentos aquí en las islas canarias porque tienes dos observatorios y después de todo es un buen ambiente Anton Seilinger está lejos de teletransportarse como cualquier otro humano pero sí intenta usar el entrelazamiento cuántico para teletransportar pequeñas partículas individuales en este caso fotones partículas de luz funciona así comienza generando un par de fotones entrelazados en el laboratorio de la isla de la palma un fotón entrelazado permanece en la palma mientras que el otro es enviado por un telescopio láser a la isla de Tenerife a 144 kilómetros de distancia después Seilinger incluye un tercer fotón el que quiere teletransportar y hace que interactúe con el fotón entrelazado de la palma el equipo estudiará la interacción comparando los estados cuánticos de las dos partículas y esta es la parte increíble por la acción fantasmal el equipo podrá usar esa comparación para transformar al fotón entrelazado en la isla distante en una copia idéntica de ese tercer fotón sería como si el tercer fotón se teletransportara a través del mar sin atravesar el espacio entre las islas extraemos la información que lleva el original y hacemos un nuevo original allí utilizando esta técnica en otros lugares Seilinger ha teletransportado con éxito miles de partículas pero ¿podría ir esto incluso más lejos? ya que estamos hechos de partículas ¿podría este proceso hacer posible la teletransportación humana? bienvenida a Nueva York digamos que quiero ir a almorzar a París pues en teoría el entrelazamiento podría algún día hacer que eso sea posible esto es lo que necesito una cámara de partículas aquí en Nueva York que esté entrelazada con otra cámara de partículas en París por aquí señor Green entraría a una cápsula que sería como un escáner o una máquina de fax mientras el aparato escanea la gran cantidad de partículas en mi cuerpo más partículas que estrellas en el universo observable a la vez escanea las partículas de la otra cámara y crea una lista que compara el estado cuántico de ambas series de partículas y aquí es donde entra en juego el entrelazamiento por la acción fantasmal a distancia esa lista también revela cómo el estado original de mis partículas se relaciona con el estado de las partículas en París a continuación la operadora envía esa lista a París allí usan los datos para reconstruir el estado cuántico exacto de cada una de mis partículas y un nuevo yo se materializa no es que las partículas viajen de Nueva York a París es que el entrelazamiento permite que mi estado cuántico sea extraído en Nueva York y se reconstituya en París hasta la última partícula bueno hola así que aquí estoy en París una réplica exacta de mí mismo y mejor que sea así porque medir el estado cuántico de todas mis partículas en Nueva York ha destruido a mi yo original en el protocolo de teletransportación cuántica se requiere que lo que sea transportado sea destruido en el proceso y genera algo de angustia porque supongo que acabaría siendo un conjunto de neutrones protones y electrones no lucirías muy bien hoy estamos lejos de la teletransportación humana pero la posibilidad provoca la pregunta el Brian Green que llega a París ¿soy realmente yo? pues no debería haber ninguna diferencia entre el viejo yo de Nueva York y el nuevo yo aquí en París y la razón es que según la mecánica cuántica no son las partículas físicas lo que hacen que yo sea yo sino la información que contienen estas partículas y esa información fue teletransportada exactamente todos los trillones y trillones de partículas que componen mi cuerpo es un tema filosófico muy profundo si lo que llega a la estación de recepción es el original o no mi postura es que con original nos referimos a algo que tenga todas las propiedades del original y si este es el caso si es el original yo no me metería en esa máquina yo no me metería